Nací en Hungría. En Budapest, en 1900, seguramente no me hayáis visto en ningún libro de ciencia, ni en ningún libro del colegio, pero hice grandes descubrimientos que aún hoy seguimos utilizando. Desde muy muy joven me encantó la energía solar. Tanto me apasionaba que aprendí cuatro idiomas para poder leer todo lo que había escrito sobre energía solar. Cuando entré en la universidad ya llevaban dos décadas entrando las mujeres. Más tarde me doctoré en física química y comencé de profesora en la Universidad de Budapest. Me fui a ver a mi tío a Cleveland, a Estados Unidos. Así pude entrar en el Instituto Tecnico de Massachusetts y comenzar a estudiar en lo que yo siempre había querido, que era la energía solar. Corrían los años 40 y la gente ya estaba preocupada por el fin de los combustibles fósiles. Empezaban a ser caros y parecía que iban a escasear en algún momento. Una preocupación que hoy en día aún tenemos. La Segunda Guerra Mundial llegó y entonces mi gobierno me reclamó mi inventiva para salvar a los patriotas que estaban en la guerra. Y ahí fue cuando creé uno de los dispositivos por los que más se me conoce, que es el destilador de agua salada solar. Un destilador portátil que llevaban en las balsas cuando naufragaban aviadores y marinos. Echaban un poco de agua salada y a partir de la condensación que conseguían con la energía del sol, pasaba el agua potable a otra probeta. Y así salvé un montón de vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Y comencé también con otro de los descubrimientos por los que más se me conoce, que es la primera calefacción solar sin ningún tipo de complemento con otra energía. Era una casa aparentemente normal, con unos ventanales enormes, con unas estructuras metálicas que absorbían el calor. Y luego en las cavidades de las paredes introduje toneladas de sales Glauber. Las sales Glauber cuando se derriten cogen todo el calor. Y luego cuando baja la temperatura recristalizan y vuelven a soltar el calor poco a poco para el interior de la casa. Después continué trabajando siempre en energía solar. Bueno, tanto continué que estuve hasta que tuve 93 años de asesora para una empresa de energía solar. Y entre tanto, registré unas 20 patentes, también tuve algunos premios. Y en uno de esos premios me dotaron con 45.000 dólares que yo empleé para diseñar un horno solar. Es un horno que hoy en día siguen comercializándose con un diseño muy similar al de ella, que podía dirigirse y recoger el sol en cualquier latitud del mundo y por tanto podían cocinar prácticamente todos los alimentos en cualquier gastronomía del mundo. Y además llegaba hasta los 205 grados, con lo cual conseguían que la comida pudiera pasteurizarse, que se pudieran esterilizar material de cocina y demás. El lema que he tenido siempre es que la energía solar se va a utilizar. Tarde o temprano se va a utilizar. ¿Por qué esperamos? Y me pregunto por qué seguimos esperando. A pesar de todos los patentes y todos los inventos que dejé ahí. A pesar de ser la reina del sol en mi época ya y ser reconocida siendo una mujer investigadora, no aparezco en ningún libro de texto. Esto es así y va a seguir siendo así. Entonces hoy vamos a seguir conociendo a otras mujeres que no aparecen en los libros en la siguiente parada que mis compañeras guías os van a llevar. Yo soy Ana María La Justicia. Nací aquí en Bilbao en 1924. Yo soy de Bilbao y todavía no me he muerto. Me hice química, que mi abuela se empeñó, que me hiciese que estudiase química y lo saqué bien. Y después me fui a trabajar a una mina, a una empresa minera en Girona. Y allí conocí a mi marido y me quedé. Y en el tiempo que estuve allí viviendo en el campo, asistí a los cambios que había en la agricultura. Desaparecieron los animales de labranza, empezó los tractores y todo esto. Y bueno, yo en aquella época también tenía muchos problemas de salud. Tenía forúnculos en la cara, tenía artrosis, siempre de médicos. Los médicos, pues medicación, me daban medicación. Nadie me preguntó cómo comía. Entonces con los conocimientos que yo tenía, pues empecé a investigar la síntesis de las proteínas, desde el principio, la bioquímica. Y entonces descubrí que el magnesio influye en muchos procesos de la salud. Y yo sabía, porque lo había visto, que nuestros suelos son cada vez más pobres en magnesio, porque no hay animales que lo repongan al suelo. Y estamos abonando con nitratos y con sulfatos. Y eso nadie lo dice. Tenemos déficit de magnesio y nadie lo dice. El caso. Que si tenéis más curiosidad de qué alimentos necesitamos y cómo funciona nuestro organismo y la bioquímica, podéis buscar en mi canal de YouTube, porque yo siempre he trabajado en divulgar. Y buscáis ahí, y allí podréis ver mis vídeos. Y nada, muchas gracias por venir a escucharme y a seguir disfrutando del paseo. Buenos días, ¿cómo os gustó oí? Mi nombre es Rosalind Franklin. Y sí, estoy muerta. ¿Qué le voy a hacer? Nací en Londres, en 1920. Y aunque suene pretencioso, yo demostré una gran inteligencia y una gran pasión por las ciencias desde muy joven. Me centré en la física y en la química. Por eso de que las matemáticas te tienen siempre entre problemas. Perdón, humor británico. El efecto Matilda es ese prejuicio que se tiene en reconocer los logros de las mujeres y en atribuirlos a sus colegas masculinos. ¿Cómo se quedan ustedes? Mal. Y entonces yo me di cuenta que conseguiría cosas en esta vida por las que mucha gente haría en vez de hacer ¡guau! Pero no me importó. Y en 1941 me licencié en Cambridge, la famosa universidad que por aquel entonces no otorgaba títulos de licenciatura a las mujeres. Lo haría seis años después. En 1945 me doctoré en física y en química con un estudio sobre la estructura del carbón y el grafito. Y para aquel entonces yo ya me había convertido en una experta en cristalografía. Que para que no hiperventiléis os voy a explicar lo que es. Yo solía sacar unas radiografías proyectando unos rayos X sobre una estructura de cristal. Cuando la atravesaban, se difractaban o dispersaban y se proyectaban sobre un soporte fotográfico obteniéndose un patrón de puntos que venía a ser algo así como una huella dactilar. En 1947, como soy tan buena, obtengo una plaza en el Laboratorio Central de los Servicios Químicos del Estado en París. Mis mejores años. Por aquel entonces existía a nivel internacional una competición por el estudio de la molécula del ADN. Me uno al reto y me voy a Londres a trabajar con Wilkins teóricamente como iguales. Pero al chico parece ser que no le gustaba eso de trabajar con mujeres. Cosa que a mí me enfadó bastante porque me trataba como una becaria y me tuve que plantar. A ver, tío, que la Tierra gira alrededor del Sol, no de tu... Así que, como no me lo pusieron fácil, me centré en mis investigaciones y conseguí certificar que el ADN existe en dos estados. El modo A deshidratado o seco y el modo B hidratado. Wilkins estudió el A y yo me centré en el B. En 1952 consigo la primera fotografía de la estructura del ADN. ¿Alguien ha oído hablar de la foto 51, por favor? Esta es la famosa foto 51, que como veréis, certifica que el ADN tiene una estructura helicoidal. Bien. ¿Qué es esto? Pues que el ADN es una doble hélice. Tardé más de 100 horas en sacar esa fotografía y más de 300 días en analizarla, interpretarla y llegar a unas conclusiones. Cuando las obtuve, las envié a determinadas autoridades y a la revista Nature, que era el medio de aquellos tiempos oficial. Qué casualidad que cuando va a publicarlo, por encima aparece una noticia de Watson y Grieg con las mismas investigaciones y por debajo la de Wilkins y la mía, que parecía que confirmaban las conclusiones de los primeros. El caso es que me mosqueé y yo me marché al Birber College a estudiar las estructuras de los virus y allí, en 1958, me sobrevino la muerte por un cáncer, probablemente por las continuas radiaciones que había estado sufriendo por los rayos X durante mis experimentos durante más de 15 años. Me morí muy joven, 37 años. Mi colega Wilkins me robó la foto 51 del cajón para enseñársela a Watson y Grieg. Además, habían leído mis conclusiones antes de que fuesen publicadas en la revista Nature. En 1962, los tres recibieron el premio Nobel en Fisiología y Medicina por estas conclusiones, que yo no digo que no las merezcan, pero que hombre, un poquito de ética científica, que podían haberme mencionado siquiera en la ceremonia. El caso es que mis colegas, que los tenía, se enfadaron y reclamaron. Pero la academia se escudó en que no se podía conceder un Nobel ni a un fallecido ni a más de una terna. Y repito, que por lo menos podrían haberme mencionado. Para colmo, en 1968, mi colega Watson escribe el manual por excelencia de la doble hélice, en el que no pasa vergüenza en reconocer, que vio la foto 51, que leyó las conclusiones y me llamaba Ro-si. Ro-si. A ver, nadie en esta vida me ha llamado nunca a mí Ro-si. Y si los libros de historia no hablan de nosotras, es misión de ustedes divulgar que la ciencia es también cosa de mujeres. Por las que fuimos, por las que son y por las que vendrán. Milla Esquerra. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.